Mientras el Instituto Duartiano mostró este lunes su preocupación por la tensa y delicada situación que entiende prevalece en la frontera domínico-haitiana, agravada por lo que definió como abiertas actitudes de provocación de sectores de Haití interesados en generar confrontaciones que puedan alcanzar acciones armadas. Nuestro periodista Osiris Mora completa la información. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, criticó a los organismos internacionales ya que señala a estos solo se han pasado haciendo promesas mientras la coyuntura actual con Haití alcanza ribetes de alto peligro para la estabilidad de la República Dominicana. Destacó que el irrespeto haitiano contra el país cada vez es mayor y recurrente. Hemos pasado de un irrespeto por la violación a un tratado internacional como este de 1929 a acciones directas, a provocaciones abiertas que arriesgan la paz de la República Dominicana. Y nuestros soldados que están destacados allí están siendo objeto de provocación abierta. En otro orden, el presidente del Instituto Duartiano exhortó al mandatario Luis Abinader y a las autoridades a adoptar medidas para preservar la seguridad en la ciudad colonial y sus monumentos históricos y museos emblemáticos que constituyen el patrimonio por excelencia de la dominicanidad. Está claro de que es necesario que entidades como las policías, municipal, politur, policía nacional y los organismos de seguridad eviten que se repita la situación que se generó hace algunos días en la zona. Wilson Gómez dijo además que el hecho de que República Dominicana haya construido una verja perimetral unos metros antes con el borde fronterizo no significa esto de que se le haya cedido terrenos a Haití, sino que se hizo para el patrullaje preventivo en esa zona. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemicro.